Somos la alianza entre experimentados agentes inmobiliarios y expertos en tecnología, acumulando más de tres décadas de experiencia. En tu nueva Punto Casa, transformamos el sector inmobiliario al incorporar tecnología de punta, que amplifica nuestras habilidades humanas potencializando nuestros valores y la cercanía con nuestros clientes. En la vanguardia de la innovación, somos la PropTech que lidera con visión y tecnología, mejorando la eficiencia y gestión del mercado inmobiliario. Manejamos con maestría un vasto océano de información, para iluminar el camino hacia decisiones inmobiliarias más inteligentes y futuros más brillantes. En tu nueva Punto Casa, no solo alcanzamos metas, las superamos, creando experiencias inolvidables en cada paso del camino.